Cuando estés mal, cuando estés solo Cuando ya estés cansado de llorar No te olvides de mí porque sé que te puedo estimular Cuando me mires a los ojos y mi mirada esté en otro lugar No te acerques a mí porque sé que te puedo lastimar No pienses que estoy loca, es solo una manera de actuar No pienses que estoy sola, estoy comunicada con todo lo demás Por eso, cuando estés mal, cuando estés sola Cuando ya estés cansado de llorar No te olvides de mí porque sé que te puedo estimular No pienses que estoy loca, es solo una manera de actuar No pienses que estoy sola, estoy comunicada con todo lo demás Por eso, cuando estés mal, cuando estés sola Cuando ya estés cansada de llorar No te olvides de mí porque sé que te puedo estimular No te olvides de mí porque sé que te puedo estimular No te olvides de mí porque sé que te puedo estimular No te olvides de mí porque sé que te ticket nacen No te olvides de mí porque sé que te puedo